El Perro Caliente El Perro Caliente El Perro Caliente No, 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 pero estos refrescos son tuyos Pero son tuyos No, no, son tuyos y son tuyos No, 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 vale Porque si tú estás alzado por los refrescos me lo vas diciendo, mano No, no, mano Es así Sí, sí, claro Es así Bueno, es así No, 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 es así Esto, tú estás alzado No, no, porque si estás alzado me lo dices, mano Para llamar inmediatamente a la policía por este atrasco que me están haciendo a mí ¿Qué sucede? No, 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 pero ¿qué sucede? ¿Te pasa algo? No, 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 te pasa algo, te pasa algo, te pasa algo, yo no me voy a calar este saboteo contigo ni contigo, 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 y contigo también, no vale, no perdóname, yo no voy a venir a disfrutar de la vía cotidiana y vete la cara, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti, no, 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 tú no te ganas el perrero, come perro con salsa de tomate, come perro con salsa de tomate, no, 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 qué pasa, no, no, qué pasa, no, 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 usted anda con él, usted anda con él, no, no amigo, porque si usted anda, entonces vale, no, no, voy agrediendo, Yo tengo mi embotelladora ¿El señor usted tiene su propia fábrica de embotelladoras? Sí, yo tengo mi propia fábrica de embotelladoras ¿Pasa algo que la tenga? No, nada En donde preparo más de 2.500 sabores Y lo que al lado de distintas partes del mundo Ok, ok, ok Ok, no Ok, no Ok, no Ok, no Porque Pero bueno, ¿qué sucede? No, 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 ¿qué sucede? No, no Ah, bueno, vale Porque si esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime ¿Pasa algo? A mí, hermano Yo le digo una cosa Conmigo no se esté metiendo, pana Porque yo no me meto con nadie ¿Cuál es eso? Yo soy una persona que vengo aquí, chico A defender el honor de las mujeres Y tú vienes de ridículo A humillarlas No, yo no ¿Cómo vas a humillar a esta? Dime ¿Cómo la vas a humillar a ella? No, no ¿Es que el problema? No No, no, porque si el problema me lo dice, chico Bueno, pero Ah, señor ¿Qué está agrediendo a mi cliente? ¿A cuál cliente? ¿A cuál cliente? ¿A cuál cliente? ¿A cuál cliente? No, olvídate Y por lo que veo Por lo que veo andan bien alzados tú y este, ¿no? Ah, tú traes gente para que me callas ¿Qué pasa? No, no, ¿qué pasa? No, no, ¿qué pasa? Amigo, 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 mire Olvídalo de los dulces Yo pago los dulces Eso sí, pues Los dulces Los dulces Los dulces los pago yo Si tú me vas a disculpar Pero ahí llegó el helicóptero El helicóptero privado ¿Dónde? Ahí mismo, ahí está Ah, ¿no lo ves? Ah, bueno, ¿no lo ves? No lo veo ¿No lo ves? Sí, no lo ves Sí lo ves Sí lo veo Sí lo veo Entonces Claro que lo veo Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? No No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? ¿No, qué? No, ¿qué? Basta, por favor No, vale, olvídate A mí no me vas a venir con esa cova No me vas a venir con esa cova No me vas a venir con esa cova ¡No, perrito, mi hijo! No, perrito no Perrito no Perrito no Perrito no Perrito no Entonces, ¿vale? Ah, bueno, ¿vale? Ahora sí me hago No, no, vale Olvídate Un momentico, señor Un momentico Un momentico, señor Un momentico, señor No Un momentico, señor No Olvídate Me voy porque me está esperando mi helicóptero privado en donde tengo Ah, sí, ya voy Es Frankfurt Perdón, permiso Pero bueno, vale Este tipo de... ¿Qué es lo que sucede? Mira, mano Si tú me estás mamando gallo me lo dices, brother Porque yo no voy a soportar esto Tú sabes que te traigo aquí Esta es cerveza alemana Un poco de alivio Un poco de alivio Aliviate, pues Aliviate 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 ¡Humilamente! Bueno, entonces Los nombres que sea así ¿Con quién se van a comer ustedes un perro caliente? ¡Humilamente! ¿Quién es el más bonito de la casa? ¡Humilamente! ¿Quién es la cosita papá rica de mamá? ¡Humilamente! Es que pobre es pobre y rico es rico ¡Señor! ¡Señor! Un aplauso señoras y señores para Vitrina Saralegui Bienvenida Vitrina Bien, como te habrá dado cuenta acá tenemos en el panel muchas de las personas que te acompañan en tu show allá en Miami Oye, tú no sabes cuánto te lo agradezco bola Pero de verdad de verdad no te hubieras molestado tú Además me hubieras dado una alegría Bueno, Vitrina una primera pregunta ¿Dónde nació Vitrina Saralegui? Bueno, la verdad que la verdad la verdad yo nací en medio de una gira bajo un palman ¿Y qué fue lo primero que viste cuando naciste? Bueno, en verdad en verdad cuando yo abrí los ojos lo primero que vi así hacia arriba fue un par de ¿Cómo le llaman esto? Un par de cocos Un par de cocos que le vendaban a la palmera Ah, sí Y vamos a preguntar entonces por acá ¿Usted cree que dos cocos Don Ramón, acá ¿Usted cree que dos cocos influirían mucho en la vida de Vitrina Saralegui? Por un rato claro que sí Tú sabes si influyeron dos dos taparas ¿Cómo no influir un par de cocos tú? Vitrina ¿Usted cree que le hubiese gustado más que le influyeran dos taparas en vez de dos cocos? Bueno, en verdad si me pongo a pensarlo de una forma o de otra Pensó mucho pensó mucho Vamos a ver acá tenemos una pregunta Vitrina yo quisiera hacerte una pregunta ¿Tú te inspiras en el pato Donald para hacer tus programas de homosexuales? ¿Se inspira en el pato Donald o no se inspira en el pato Donald? Bueno, en verdad no me puedo inspirar en el pato Donald para hacer personajes y programas de homosexuales ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Porque llega un momento que te cae encima la sociedad protectora de animales y se forma una gracia crota ¿A usted? ¿Le ha caído alguna vez encima una sociedad protectora de animales? Sí cuando le pegué al burro de mi marido ¿A usted compararía alguna vez a su marido con un burro? Ay, me encantaría Borangel pero la verdad la verdad no puedo porque mi religión me permite decir mentiras Yo más bien un pobrecito yo comparo a me daría y lo comparo con un monito tití Lo compara con un monito tití Polémica inocentona educada en San José de tarde y le gusta cheverísima Una pregunta más por acá En el Día Internacional de las Madres ¿Ha hecho usted algún programa especial para mamá? Óyeme para mamá de verdad te quiero decir que la mamá hay que dedicarle tiempo ¿Qué es lo que? Porque lo que te pones a ver la mamá es lo más importante que me demora No la dedica a mí una hora de ella de verdad que sí La saco a pasear la llora a comer ¿Qué me tiene? ¿Qué te quiero decir? Ahora en cuanto a programa de mamá quise hacer uno pero me lo volvieron Señor Perdón No la digo señores Señorita ¿Usted tiene alguna pregunta aquí para vitrina? Acuérdeme mira quién está aquí Esta es la portorra que sale del programa que hubo vieja Oye vitrina yo no te puedo dar las gracias hoy por invitarme a tu show porque no estoy en tu show pero déjame decirte que me vine volando de allá de Puerto Rico cuando me dijeron que estaban en el show de Bola de Ángel No perdón perdón no me rompa el apellido Bola de Ángel no Bola de Ángel por favor Oye me ven acá vieja pero tú no estás disfrazada hoy Oye vitrina claro que estoy disfrazada de señorita por eso fue que le dije al señor Bola de Ángel que no me dijera señora sino señorita porque Roberto allá en Puerto Rico puede estar viendo este show y él sabe que yo no soy señorita y entonces por eso es que si el señor Bola de Ángel me dice señorita Roberto va a pensar que soy otra persona y no que soy yo misma porque si no no llega ¿De verdad? Bendito ¿De verdad? Bendito ¿De verdad? No, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no oye, por la forma que guiña lo izquierdo es virgo por la forma que guiña lo izquierdo de virgo ¿Usted qué? No tengo la menor duda es virgo ¿Es virgo para la señorita ¿Usted ya me lo dijo o no me lo ha dicho? No, no Pero díganmelo de una vez no me rompa el apellido No, bueno, mire por la de Ángel yo la verdad pienso que ella por la forma como dice por la forma como dice bendito y por la forma como dice verdad debe ser virgo también ¿Y usted? Virgo No, no, usted no ¿Ella? Bueno, ella porque yo no Yo no voy a seguir el problema para mí también es virgo Para usted también es virgo Bueno, entonces lamento que el panel se haya empeñado a decir que el signo de vitrina es virgo porque según las influencias de la luna sobre Marte y la perfección astral que hay en la carta vitrina es piscis para mí Vitrina sáquelo de la duda usted misma díganos de qué signo es Virgo ¿Qué es? Bueno sorpresa te da la vida la vida te da sorpresa muchas gracias por la atención prestada hasta luego muchas gracias hemos estado con polémica y nos entona educada en San José de Tarres y le gusta chéverísimo y la semana que viene tenemos un pelotero derrotero la saca de jondrón Andrés Galarraga yo sigo siendo el rey viajemos imaginariamente a Yucatán para presentarles el primer y único capítulo de la novela mariachi preparen el despecho y empinen la tequila y por favor sufran oh Dios mío sufran cual grito destemplado desmanga despierta loquita mía despierta que hasta que te conocí vi la vida con dolor que la he visto con dolor hombre instrumento a quien ha visto usted con dolor la vida a usted no tiene ni cara de macho como es posible que se vaya a meter con lupita y la otra lupita y a esta hora es que no tiene reloj claro que si mira estas son las mañanitas así que cantaba el rey david ajá si el rey david no se meta con mi cielito lindo la que tiene el lunarcito cerca de la boca ok porque aunque usted no lo crea siempre te amaré mi lupita bella siempre la amaré claro que la amaré que le pasa ay 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 híjole ay jalisco no te rajes porque me llama usted jalisco me ve cara jalisco pues si no no sepa usted que yo no soy ningún jalisco ni me rajo sabe por qué porque volver 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 a tus brazos otra vez no como este que no tiene ni dinero para brindar a una burra así a mi no me importa porque con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero vamos no mano siempre no pues una vez te canté cu cu ru cu cu paloma y no te sabías la letra que tal es que la que me sabía era la cucaracha la cucaracha y ya no quiere caminar ah esa era la única que usted se sabía claro en cambio yo si me sé todas las canciones mexicanas si y le voy a dedicar una canción preciosa a estas malagueñas alerosas eso me hace recordar viejo que besar tus labios quisiera besar tus novios quisiera que es que hombre que te gusta mucho re chula pero yo te lo digo si si es que está repadre hombre que diría repadre dime cuando tú dime cuando tú dime cuando tú vas a volver dime dímelo pues mira mano puedo decirte una cosa que ese lunar que tienes en la boca celito lindo no se lo des a nadie celito lindo que a mí me toca ¿qué es eso? ¿qué es eso? pues mira es que era una garrapata no era lunar y se me ha ido ya llegado ese lunar sí se lo dio usted a varios ¿ah sí? pues ya lo dio ah pues como no lo dio allá en el rancho grande allá justamente lo dio falta ya no me importa dónde lo dio no me importa y pudo haber sido allá en Guadalajara Guadalajara pero no se pongan así viejos lo importante es que las raspas son un danzón del México vacilón a propósito mire 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 los cuatro caballos que vienen allá ¿a dónde? vienen con los jinetes guindando de la cola ¿de dónde? usted no ve allá en la sierra morena cielito lindo vienen bajando dos caramelos cielito lindo de contrabando no lo está viendo ay, 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 ay venga para acá hombre no, no, no es que le hacen un caso bárbaro le hacen un caso mira ahí es así ahí mismo ¿crees que lo conozco? yo lo conozco sí sí desde que lo vi que lo conocí ay nada no digo más nada no digas más nada cierra de boca híjole mira que no digas nada que ese es el amigo del zorro Bernardo por eso es mudo pero es que es que no tiene dinero ni nada que dar pues yo aunque yo hiciera y dicen y más y ahí digo pues yo también que aunque aunque estén silencio que no me dejen hablar y que qué que lo otro y te si para allá y para acá aunque no me dejen hablar ¿qué? siempre yo sigo siendo el rey y así pasó el primer y único capítulo de la novela Mariachi y como pueden ver nuestro protagonista nuestro protagonista sigue con la mordaza medio bueno lamentablemente no puede hablar discúlpenme pero este no tiene cara de rey sino de reina la reina de las mariposas me gustaría que venga si es tan macho para que vuelva a dar otra vueltica ¿dónde estás metida? no sé hermano pero aquí como que todo el mundo se contagia no sé si es tan macho y no sé es que se Ortiz o se va y si